Hay un hombre en las alturas que cambió mi ser con su bondad, con su hablar, y cuya voz encendió en mi alma el más bello y puro amor. Hay un hombre que fue herido y con sus llagas huyó mi ser, cuyas espinas llevaron por siempre las lágrimas y el dolor. Mucho cariño médico para ti. Gracias. Muy bien, profesora Nilda, profesora de Américo, les ha dedicado una estrofa muy cariñosa, muy eufórica también, y con muchas penas también, porque uno siempre recuerda a sus alumnos y especialmente recuerda a los mejores. Gracias.